vamos a almorzar ya buenos días jóvenes alacrán, ¿cómo estás hoy? el alacrán el alacrán sí sabe pegarte a diques hay gente que los pega al revés el alacrán qué bonito qué estás haciendo alacrán, qué va a hacer aquí va a ser un palacio un palacio aguas, ese es mi dedo ahí va la obra ahí va, ahí va el estilacho de alacrán se va a hacer famoso alacrán al contrario vean, vean, vean echa la mezcla sonríe echa un traguito a la coca la bailada y acá el ingeniero, mira ahí está el ingeniero ingeniero va muy bien esta cosa ahí va en la mezcla ya no ya no no entonces